Muchas gracias, me imagino que sí, que funciona. Muchas gracias al secretario general, al vicerrector, muchas gracias a María, al secretario de CEFA, al decano, a nuestros invitados. Y bienvenidos a los que sois de fuera, yo mismo resido fuera, o sea que también con vosotros. Y tengo que decir que, primero, no soy titular de Antropología de la Educación, viene al caso no por corregir a nuestro excelentísimo decano, sino porque en realidad es solo juego en casa en lo que se refiere a mi vinculación con la institución, porque los verdaderos expertos en la educación están ahí, a la siniestra de nuestros moderados. Yo me dedico a la antropología filosófica, y solo por un hecho infortunado, que es la defunción de uno de nuestros compañeros, un profesor que era un especialista en Antropología de la Educación, pues me incorporaba al claustro de nuestras titulaciones de magisterio. Es verdad que la afinidad es considerable, que si alguien que se dedica a la antropología filosófica siente una connaturalidad con los problemas educativos, que espero que ahora se revele y se haga visible, pero lo cierto es que no ha sido ese en mi recorrido académico, ni de estudio, ni de publicaciones, y por tanto, el que juega de visitante soy yo, en lo que se refiere al contenido, a la materia del asunto. A mí me parece, y es lo que os quería contar, que las cosas actuales, no creo que tenemos una cierta deformación general, y es esta especie de estrés innovativo en el que la sociedad y la mercantilización de esas sociedades nos lo introduce, nos ha alcanzado también a las instituciones educativas. El mantra de que el que no innova perece, por desgracia, no es solo un mantra, es una descripción real de esa situación, si uno no tiene una disposición innovativa. Pero los seres humanos somos bastante parecidos entre nosotros y con los que lo fueron hace 300.000 años. Nuestras circunstancias son muy variables, pero la condición humana no lo es tanto. También es bastante variable, pero no lo es tanto. A mí me parece que lo actual, en su sentido propio, tiene más las características de lo permanente que de lo estricta y sorprendentemente novedoso. Que tiene su lugar, su importancia, y que además nos pone a la altura de nuestro tiempo. Tener un conocimiento suficientemente intuitivo o comprensivo de lo permanente, pues muy bien, nos vincula con lo que las cosas son, pero los tiempos tienen sus novedades, tienen sus cambios, tienen sus transformaciones, y conocerlo nos pone a la altura de nuestro tiempo. Pero uno no está a la altura de su tiempo si ha perdido de vista las cuestiones que son consustanciales con lo humano. Entonces, yo creo que esa es una característica de nuestra cultura. Es una característica de nuestra cultura, una especie de frivolidad estresante e innovativa que no vincula las novedades con lo realmente actual, con lo propiamente humano. Hace tres siglos, casi exactamente, el fundador de la pedagogía europea moderna, un sujeto, un suizo ginebrino de lengua francesa, Juan Jacobo Rousseau, creía que estaba en una situación que a mí me parece que no se correspondía exactamente con la suya, pero se corresponde bastante exactamente con la nuestra. Y es que él creía que las transformaciones culturales y sociales habían transformado y deformado, pero más transformado tanto a los individuos, por la vida social, que la educación tenía que convertirse en una especie de restauración precisa y atenta de lo que era la genuina naturaleza humana. Y entonces describe el tratado más importante de la teoría de la educación y de la pedagogía contemporánea y más influyente, que es el Emilio, que es una novela, acompañado de otras, como la nueva Loísa y tal. El Emilio es el cuento de cómo unos sujetos van desagregando, se supone, las adherencias deformantes que la civilización y la vida social han puesto sobre el hombre natural, que en el caso del niño, que es Emilio, está más directamente accesible porque las distorsiones eran sido menores. Este planteamiento, filosóficamente hablando, es inconsistente. Yo le explico a mis alumnos en Antropología Filosófica porque eso es una falacia, porque no cabe establecer semejante diferencia entre la naturaleza y la cultura y porque no existe algo así como un hombre natural. Eso es una ficción de naturaleza literaria. No tiene soporte ni paleontológico ni arqueológico, no ha existido. No hemos tenido ninguna versión del hombre que fuera estrictamente natural y que no fuera cultural. Eso no ha existido. Pero, en determinadas circunstancias, la denuncia de Rousseau puede ser más o menos oportuna. Y yo creo que nuestro caso sorprendentemente empieza a serlo. ¿Por qué? Pues porque nuestras teorías de la educación han tenido unos cuantos perfiles predominantes. Ya digo que no soy un experto, hablo. Uno es un intervencionismo transformador. Buena parte de las teorías pedagógicas contemporáneas creen que lo que tienen que hacer con el educando es incorporarle hábitos cívicos, incorporarle hábitos, por supuesto, no seológicos, incorporarle, incorporarle, incorporarle y todo esto termina por convertir al sujeto contemporáneo, a los que van a ser vuestros educandos, pero también los nuestros, en una especie de segregado perfecto de los prejuicios de nuestra época. Que podríamos llamar perfectamente corrección política. Que tiene sus elementos positivos, como todo en esta vida, pero en este caso, más bien pocos. Pero los tiene. Y entonces, y además, ese intervencionismo con un énfasis metodológico muy intenso y con un oscurecimiento de los contenidos como un elemento más bien secundario y espurio de la educación, ha tenido el efecto, parece a mí, estoy hablando, ha tenido el efecto de que nos parece que lo que hay de genuinamente humano, hoy, más que estar en manos de los educadores, es algo que habría que poner a salvo de los educadores. Ya sé yo que mis colegas de la Facultad de Educación y del título de magisterio me estarán escuchando con espanto, porque no puedo evitar que estas palabras hoy tengan un eco completamente imprevisto, porque no soy solo el profesor de antropología invitado. Pero no va en contra de las titulaciones de magisterio, ni en absoluto, y quien me entienda lo verá. Más bien, me parece, que estamos en la tesitura de recuperar la idea de que la educación, incluso la educación de educadores, no es un método, no es una estrategia, no es un procedimiento, es, como ha sostenido la tradición occidental desde el principio, un arte. O sea, un encuentro de naturaleza personal irreductible a protocolos, metodologías, patrones y sistemas. Porque tiene exactamente eso, la condición de un encuentro interpersonal. Y no de la aplicación de unas herramientas que hay que dominar con destreza y con pericia, pero que tienen carácter estrictamente secundario. Y que si se sobreponen mediatizando el encuentro personal con aquellos con los que realizamos la labor educativa, se convierten en forceps, se convierten en una ortopedia de la comunicación personal, en una ortopedia de la comunicación, del acto educativo, que sorprendentemente deforman al educando y al educador. Entonces, me parece que hoy educar, dicho en los términos filosóficos más amplios, consiste en que os pongáis delante de vuestros educadores y de vuestros educandos. Y consigáis sacar lo que hay dentro, que eso es un arte. Y un arte es algo que no se puede multiplicar. Ningún pintor pinta dos cuadros igual, aunque el tema sea el mismo. Es verdad que ese arte está soportado por metodologías, por estrategias, por formación pericial, que tenéis que enseñar en vuestros grados y aprender. Pero si todo ese aparataje sofoca el carácter enterizo con el que el profesor, el maestro, se pone delante de unos sujetos que son personas, la educación queda sofocada. Este asunto me parece que es sorprendentemente actual. Y por eso que se puede rescatar el punto de vista de Rousseau, aunque filosóficamente hablando a mí me parece inconsistente. Hay que conseguir sacar de la realidad lo que la realidad te deja presumir que es, no lo que tú pretendes que sea. Y mucho menos lo que el conjunto de los prejuicios sociales con vigencia epocal pretenden que sea. Y mucho menos con el conjunto de las recomendaciones que una organización de naturaleza administrativa burocrática, que se llama Estado, prescribe. Y si el Estado puede ser un problema por su alcance, por su burocratización, el estatalismo es un problema de origen. Porque cree que la única visión legítima que se puede trasladar mediante el acto educativo es el neutralismo estatal. Y ese neutralismo estatal es exactamente la forma con la que los prejuicios de nuestro tiempo distorsionan y encubren lo que Rousseau llamaba naturaleza. Y que no puede existir nunca si no es en y mediante su suscitación con la forma del arte educativo. Rousseau se equivocó. No existe una naturaleza previa a la cultura. La cultura es el arte de sacar a la luz la naturaleza. Y la educación es, sobre todas las formas de la cultura, la más originaria, la más nuclearmente antropológica, porque saca a la luz la realidad de lo humano. Pero esa realidad de lo humano no puede estar fijada por un aparato administrativo burocrático cuyo origen es el poder coercitivo que le hace capaz de hacer una recogida fiscal de impuestos. El Estado es una institución benemérita a la que le debemos buena parte de la forma moderna y afortunada de nuestra existencia. Pero no tiene autoridad ni puede arrogársela para determinar los contenidos formativos de la educación. Y es una intromisión invasiva y avasallante de la ciudadanía el pretenderlo. La educación es el ámbito libre de la pluralidad de las visiones del mundo y de la vida, transmitido de una manera vivencial con la entera presencia del educador que los hace visibles y que los hace apetecibles. No es el cumplimiento de un protocolo burocratizado por funcionarios que se arrogan una autoridad que ni merecen, ni les hemos cedido, ni nos ha sido consultado si se las queríamos ceder. Este asunto es muy importante porque toda esta teoría pedagógica que se inicia con Rousseau se inicia como la herramienta del poder en la conciencia de los ciudadanos. Y esa es la teoría roussoniana. La teoría roussoniana no es solo una teoría pedagógica, es la teoría pedagógica del alma del nuevo ciudadano al que va a dar lugar un Estado que, como todos los teóricos de la filosofía política apuntan, es germinalmente totalitario. El mundo que se dedica a la historia del pensamiento político sabe que esa querencia está en Rousseau. Tú interrúmpeme cuando quieras, por favor, porque a mí me queda muy poco que decir, pero esto me parecía que era un nuclear. La segunda cuestión que me parece, si me parece que la enseñanza primaria y la secundaria están muy constreñidas y muy determinadas por ese estatalismo intervencionista y también la enseñanza universitaria. En la enseñanza universitaria creo que tenemos un condicionante más que vuelve nuestra situación más complicada. Tenemos todas esas constricciones, quizás de una manera menor inmediata, pero tenemos otra que es también otro de los dioses de la teoría educativa contemporánea, que es el famoso asunto de la empleabilidad. Nosotros no solo tenemos que formar a personas según los patrones de la corrección del neutralismo moral estatal y del desarrollo de... Estas son las cosas que sabéis mucho mejor que yo, sino que además tenemos que... Porque tenemos que responder a la demanda social por la que estos señores que están aquí han venido. Han venido buscando un oficio. Y eso es lo que da viabilidad a las instituciones universitarias contemporáneas. Y hay que saberlo y hay que reconocerlo. Y no hay que dejar de hacer ni el más mínimo esfuerzo posible ya a nuestro alcance por mejorar su empleabilidad, que no solo garantiza nuestra viabilidad, sino que además presta un servicio social por el que se justifican en el actual momento histórico nuestras instituciones. Pero ahora no estoy en contra de tener en cuenta la empleabilidad. Lo que estoy en contra es de que la empleabilidad se convierta en el criterio hegemónico de la definición de la enseñanza universitaria. Porque eso nos convierte en el departamento de formación con gastos externalizados del sistema productivo y empleador. Y yo no soy eso. Yo soy un profesor de universidad. Y vosotros, mis colegas, no sois eso. Sois un profesor de universidad. Yo tengo, y forma parte, yo menos que vosotros porque me dedico a la filosofía, yo tengo que formar a personas y tengo que atender mucho y escuchar mucho y muy bien a los empleadores para saber qué demandan. Y tengo que hacerlo. Y sé que de eso depende de la viabilidad. Pero yo tengo puntos de vista que exceden los del empleador y que son constitutivos de la educación. Yo tengo que formar al tipo de ciudadano que requieren nuestras sociedades complejas. Y tengo, además, que formar a aquellos que compartan esta visión del mundo conmigo al tipo de cristiano que necesita nuestro tiempo. Nadie que no quiera ser formalista lo va a hacer, pero yo tengo que hacerlo. Estoy aquí, en esta universidad, y no en una universidad de titularidad estatal. Y entonces, mis puntos de vista exceden con mucho. Y tengo que gastar recursos y tiempo en formar en esas dos dimensiones que al empleador no le importan mucho. Y puedo hacerlo, además, distrayendo recursos y créditos, que ya sé que a todos vosotros los créditos de humanidad os parecen un fin, lo entiendo, lo entiendo. Pero tengo que distraer recursos y tiempo para formarlos como ciudadanos y también como buenos cristianos, si ese es su deseo. Y lo puedo hacer con la conciencia cierta de que eso mejora las condiciones de su empleabilidad. Y entonces, porque mejora sus actitudes, porque mejora sus virtudes, porque mejora sus disposiciones, porque mejora el panorama comprensivo y porque induce a la solidaridad y a la cooperación y a la responsabilidad social. Porque ese es el patrimonio de esa civilización occidental de la que Cefas quiere hacer bandera también. Y nosotros como universidad. Y entonces, esa distracción es solo una aparente distracción. Y estoy formando mejor a las personas que las empresas necesitan, porque van a ser más solidarios, más responsables. Y si yo, o vosotros, en vuestros colegios o en vuestros institutos, cuando estéis, descuidáis eso, os habréis convertido en educadores funcionariales. Atendiendo solo a las expectativas de un tipo de realidad que no tiene ni gratitud ni corazón. Y que se llama Estado. Los que tienen gratitud y corazón con la que van a reconocer vuestro trabajo son vuestros alumnos y las personas que quieren a vuestros alumnos, familiares. Que son de verdad los que protagonizan, junto con los educadores, el acto educativo. Pues ya lo dejo porque creo que el día de estar del hígado es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.